Ok No vaya a ser aplicado en este caso ¿Cómo que no, Bruno? No seasco reloj, eh La aplique, pero fue su frase Su frase fue Boquita comen, culito padre No No, 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 ya se ha aplicado en este caso Ah, la tiró La tiró, la tiró para ver ¿Qué pasaba, eh? Bruno, no me engañes No me engañes La tiraste para ver qué pasaba Y me echaste la culpa de que yo la Yo la utilizo, yo nunca la he utilizado Que yo sepa Nunca la he utilizado, ¿verdad? La he mencionado, pero no la he Utilizado, no la he puesto en práctica